Si no los cuidas, puedes perderlos a todos. La peste porcina africana llega en silencio, sin que te des cuenta. Y una vez que lo hace, ya es tarde. Al comer productos contaminados, e incluso al estar en contacto con objetos que tengan el virus, como ropa y herramientas que utilices en el patio, tus cerdos corren peligro. Con uno que se infecte, y el resto seguro se contagiará por el solo hecho de estar dentro de la granja. Si bien esta enfermedad no afecta a las personas, por lo que puedes seguir consumiendo productos de cerdo con tranquilidad, es importante que el virus no llegue a ellos, y tú puedes protegerlos. Acostumbra lavarte las manos constantemente mientras trabajas con ellos. Desinfecta tus zapatos para evitar trasladar el riesgo. No los alimentes con basura, y si lo haces, cocínala por al menos 30 minutos. Protege a tus cerdos tal como ellos lo hacen de ti y de tu familia. No permitamos que el virus de la peste porcina africana nos haga daño.